Muy atento también Sebastián Sánchez, con todo lo que el partido va mostrando, la figura táctica de un lado, del otro, todo lo que hay que saber, lo va analizando el comentarista de aquí en Cargo Deportiva, el Saroldi. El balón va sobre la mitad del terreno de juego, saca la pelota ya en largo Emiliano García, lo pone otra vez en ofensiva al equipo Buemio, pero atento en la marca, el Mono Pereira saca rápida la pelota, para que venga a buscar el balón allí sobre la mitad del terreno de juego. El jugador era Fonseca, finalmente no pudo pasarse para el equipo Buemio, pero se rehace igual Wander, con Kevin Rolón, viene Rolón por la izquierda, aparece tocando la pelota afuera, marcando, Maximiliano Pereira toca la pelota afuera, saque de manos para el Buemio. Estos muchachos están recargados, se pronunciaron la recarga de entretenimiento de Antel, disfrutada por 30 días de Star Plaza de Másteres 25 por solo 1.350 pesos, nos impulsa nuestra historia. Se viene Wander, perdóname, viene el centro, gol, 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 le Wander Pais, por arriba otra vez Wander, llegó y lastimó en el minuto 5, pelota arriba, golpe de cabeza de Leonardo Pais, arriba, fuerte, un gol. Golpe de cabeza que deja sin asunto, sale el golero, pasa a ganar el Buemio, minuto 5, Wander 1, River 0. Golazo de Cololo. Qué tempranero, ¿no? Cinco minutos realmente y Wander estuvo no menos de tres llegadas. Y esta, que es una desquisitez, el póster se lo va a robar Leonardo Pais, sin duda ese número 10 con ese muy buen cabezazo. Pero, potente sí, bien ubicado también, lo hace mucho más impresionante la tirada, el vuelco de Fabricio Correa. Pero, por favor, quedémonos con la jugada de Kevin Rolón, el número 21. Qué bien que acomodó el cuerpo, qué bien que le pegó con su pierna zurda, una rosca perfecta, tres dedos, un gol. Con la asistencia de Rolón, un gol psicológico para Wanderers. Señoras, señores, hay tiro libre que corresponde al equipo de Wander. Apronta el balón allá Diego Hernández, allá va a meter a Jeter Hernández. Botín zurdo para mandar la pelota al área. Ataca el bohemio, manda la pelota, la peinaron en el centro, Rizzo. Gol, Wander. Gol, Wander. Mario Rizzo, el zaguero, se vistió de goleador. Recoge el rebote, la pone contra el palo. No llegó el golero, Correa. Amplía diferente el bohemio. Amplía la carrera y la ganancia el equipo de Wander. En el minuto cinco otra vez. En la primera del segundo tiempo. Pasa a sacar dos ahora de ventaja Wander. Gana el bohemio 2 a 0. Golazo de Cololón. Otro muy buen centro de pelota aquí está Diego Hernández, ¿no? Yo creo que se ha aburrido de tirar buenos centros, buenas asistencias. Después aparece un primer cabezazo. El zaguero nos va a estar actualizando exactamente quién hace esa asistencia. Porque hay un jugador de bohemio que es el que primero la perfila. Y después entra de atrás Mario Rizzo, que lo hace con su pierna derecha. Aprieta la bola, notable, contra el palo. Fabrizio Correa no puede hacer demasiado. Yo no creo que haya demasiada responsabilidad del arquero, a priori, ¿eh? Me parece que es más mérito el de Rizzo en apretar la bola contra el palo. Y es cierto que es el palo del arquero. Pero el mérito es dónde entra la bola contra el palo. Y pone entonces el 2 a 0. ¿Merecido o no? Bueno, acá hay algo que es indiscutible. Y es que Diego Hernández realmente hoy está en una tarde sensacional. Fútbol por Carve. Bueno, 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 ¿eh? De penar lo empató Racing. Muy bien, Rojas allí puso el empate para el equipo. Ahora al Biceleste que empata el Clásico en Avellaneda. 1 a 1 que lo había tenido en ganancia el equipo independiente con el gol de Cauterucho. Acá hay tiro libre para River. Señoras, señores, frente a la pelota el Jonathan Dosantos. Lejos del arco de Silveira. Pero frontal al arco. Seguramente pruebe en remate el 9 o centro el Chori. Vamos a ver qué pasa. Señoras, señores, tenemos 33 minutos. 3-3. 33 del segundo tiempo. Si River se quiere meter en partido, tiene que aprovechar cada pelota, ¿eh? Mire usted. A ver qué pasa. Hay tiro libre para el equipo de River. Ahí va el 9, va el 9. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Jonathan Dosantos. Remate fuerte. Potente. Que lo tomó por sorpresa el golero Silveira. No sé si no pegó nadie. No sé si no rozó en algo. Pero el tema es que la pelota fue al arco. El golero Silveira no pudo contener. Descuenta River. Descuenta el darcerero. Se mete en partido. Ahora gana Wander. Pero gana por un gol. Golazo de Cololó. Para vos. Que decías que el partido estaba casi cerrado. Que había que meterse rápido. Y bueno, se metió con un golazo de Jonathan Dosantos. Golazo por la forma en que pateó. Golazo por la fuerza del remate. Lo va a confirmar Jera. Pero no tengo dudas, ¿eh? En que algo lo descoloca al arquero Mauro Silveira. Se termina tirando un poquito hacia su derecha. El balón va hacia su izquierda. Hace lo que puede. Llega a impactar la bola. Pero es imposible de que cambie la dirección. El partido está abierto. Dos a uno en esta recta final.